No me dejes de la distancia que crece en mi tierra Nunca me detengo, si es que a ti volveré A tu vez tuve a un asiento, triste sentimiento Y a cada momento sufre mi corazón Y no te doy de quererte, sueña de mi alma Llega el día de nadie, hasta un día lo sé No se va a estar dormido, que me está batiendo el alma No sé qué pensé, sueña de mi alma Llega el día de nadie, dime, dime por qué No soñamos con grande, no se da lleno de donde No fueras a lleno de mi alma, no me creas Dime por qué seré, yo reto el reto a mi pasado Y me iré yo enamorado, para siempre esperado Señora dame, nos vamos a vivir eternamente En mi alma y en mi mente Si mi recuerdo está presente Que alguien dice, te lo dije Con el devastated pecado, vamos a vivir eternamente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!